Señores, lo que ha pasado con la lista de Otahola es para un estudio antropológico. Hay que preguntarle a Hilda Molina lo que pasa con esto. Hay un artículo en Joven Cuba, yo no sé si es lo mismo La Joven Cuba que jovencuba.com, a lo mejor se abrieron un blog aparte. Y hay un artículo del señor Arturo López Levy contra Otahola, que aquello es lo máximo. Bueno, yo le di para abajo, le di para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, tanto al muro de López Levy como a la Joven Cuba y usted le da para atrás, para atrás, para atrás, y no logré encontrar un artículo que atacara con tanta hazaña a Raúl Castro ni a Fidel Castro, ni a Díaz Canel, ni a la gente que ha desbaratado a Cuba. No logré encontrar ni un párrafo tan agresivo, tan sarcástico, tan fuerte contra lo que leí, o sea, lo que hicieron contra Otahola. Esto es increíble, ¿no? Porque un influencer que definitivamente le ha dado durísimo a la dictadura puede probar diferentes técnicas, diferentes cosas, diferentes proyectos, diferentes iniciativas. Usted puede estar de acuerdo con uno, con otro, pensar que a lo mejor, fíjate, le me pongo en el derecho, en los zapatos de una persona que diga, oye, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué bobería esto de la lista? Perfecto. Está bien, pero de ahí a usted establecer una posición de vida o muerte, una cosa como que no había pasado nada más terrible en la historia de Cuba que la lista que le entregó Taola a Trump. Oye, yo creo que hay que revisar. Cada cual a lo interno. Fíjate que hay personas que evidentemente, yo te repito, yo estoy leyendo lo que publicó la semana pasada, la antepasada, el mes pasado, el año pasado. No hay nada en la historia de Cuba que le haya molestado más que la lista de Otahola. Nada de lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años, ni el quinquenio gris, ni la rectificación de error y tendencias negativas, ni los cientos y miles de presos políticos, ni la cantidad de fusilados, ni el tercio de la población que ha emigrado, ni los cubanos aparecidos en el río del Darien ahogados con los niños en los brazos, ni los que se ahogan en el mar, ni los que se comen los tiburones, ni los artistas que están reprimiendo, ni nada. Ni el desabastecimiento, ni los decomisos, ni los abusos de poder, ni los actos de repudio, nada. Todo eso junto sumado. No les molesta tanto como la iniciativa de Otahola de denunciar ante el gobierno de los Estados Unidos un paquete de cómplices de la dictadura y pedirle como un ciudadano que tiene todo el derecho del mundo a hacer peticiones. Mire, revise las visas de estas personas. Como se le ha restringido a personas cercanas al régimen de Maduro, al de Ortega, al de Corea del Norte, a los ayatolás de Irán, que todos ellos son niños de teta al lado del entorno de Raúl Castro, de Fidel Castro, de la dictadura que hay en Cuba. Yo me quedo de verdad frío. Y entonces, ya tú sabes, y yo sé que yo me excito hablando de estos temas, yo siempre quiero mantener la forma y eso, pero bueno, la libertad que yo disfruto mucho también es decir las cosas como me vienen a la mente. Cuando se ocurren estas situaciones, es cuando yo hago así, hago el censo, hago la lista mental de la cantidad de friquitones políticos que tiene la inmigración cubana. Friquitones izquierdosos políticos que tiene la inmigración cubana. No aguantaste el ICRT. Te piraste porque aquello era insoportable. Ni una bicicleta tenía para ir a trabajar. Estabas alquilado en La Habana a 10 dólares el mes, viviendo en un chinchal. Tú dijiste, oye, soy un profesional, un agente. Me voy para el Yuma o para España o para México o para Chile. Escritor muriéndote de hambre en Cuba, literalmente. Profesor universitario. No tenías ni cuero. Y teniendo que estar llenando papeles y metiendo mentiras el día entero. Filósofo. ¿Qué es lo que es un tipo que estudió filosofía en Cuba? Un mongo de la esquina. No, el profesor de que estudió marxismo, le dimos eso en Cuba, que llega a Botero, triunfó. Un mongo con los zapatos rotos caminando por allí. Me piro a la primera beca, la primera oportunidad, no sé qué, beca en España, beca en Estados Unidos. Ahora llega, se asienta en los Estados Unidos, llena cuatro currículos, infla cuatro cosas. La Universidad de la Florida le dice, bueno, está bien, venga para que dé filosofía aquí. Ya tiene ganas cuatro mil, cinco mil dólares al mes. Se establece, se toma su vinito y dice, bueno, pues ahora imagínate tú, déjame indignarme con los que están contra la dictadura. Qué mal lo hacen. Ay, Dios mío, están repitiendo los métodos del castrismo. Están no sé qué. Usted no ve una idea contra el castrismo. Usted no ve un proyecto que se unan los filósofos friquitones izquierdones de Miami y digan el proyecto de nosotros para que un día Cuba sea libre es este. La presión la vamos a hacer por este lado. Nuestro conocimiento. Yo que soy diseñador, tú que eres, escribes décima. El otro que escribe filosofía. Vamos a ser un medio para concientizar a más cubanos, sumarlos a la lucha, que los camagüeyanos entiendan lo que está pasando. Que él no. Ellos no hablan de Raúl Castro. Ellos no tocan el tema de la dictadura en Cuba. El tema es contra Trump y ahora más que contra Trump, contra Otaola. Cuba era un país genial antes de Otaola. Oye, la gente estaba. Oye, es obesidad lo que tenían las personas. Es como aquí en Estados Unidos, que la gente come tanto y como no camina y todo el mundo anda en carro, pues no, esa era la situación de Cuba. Qué país más bello, qué construcciones más lindas, qué rascacielos más altos. Rascándose las nalgas estaban ellos hasta ayer. De lo bien que estaba Cuba. Llegó Taola a joder todo. Llegó Taola y ha acabado con Cuba. Y con el exilio y con Miami y con New Jersey y con y con Alabama y en Alaska se derritieron los cascos polares y las ballenas se están. No, 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 no. Otaola solamente es comparable a 20 bombas nucleares. Para ciertas mentalidades y para ciertas personas. Algo tan sencillo como decir, mira, estos tipos, yo he equivocado y todo. Otaola considera que estas personas que cantan en actos de repudio en Cuba, que están cercanos al sistema, que el sistema les ha regalado casa, apartamento, carro, no sé qué. Mira, yo pienso que no deberían entrar a los Estados Unidos. Presidente, usted me recibe la lista. A lo mejor el presidente es asesino internacional. No lo sé. Pero yo, yo a mí no se me cae en el mundo porque Otaola ejerce a su derecho ciudadano, ya que tuvo la oportunidad. De entregarle una lista al presidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos diciendo los cubanos que los acólitos del sistema de la dictadura en Cuba andan por Estados Unidos y por la democracia del mundo como Pedro por su casa. A mí me molesta eso. Y Otaola no quiso que le pasara lo que le pasó a Raúl Castro. Oye, la lista de los presos políticos. Dame la lista. ¿Dónde está la lista ahora mismo? Que me das la lista que ya ahora mismo yo la suelto. Como ya no hay Ministerio de Justicia, ni hay Tribunal Constitucional. No, no, no. Dame la lista que ahora mismo yo levanto un teléfono y mando a soltar a la gente de la cárcel. Y no estaba la lista. Entonces, claro, si usted le dice al presidente de los Estados Unidos, oiga, aquí está viniendo todos los Mariela Castro, no es esto, los otros gozando en los Estados Unidos, está pidiéndole dinero a los Estados Unidos para conservar la dictadura, para reprimir a los gays que no están con el sistema. Y entonces a lo mejor Donald Trump le decía. Bueno, dame la lista. ¿Quiénes son? Donald Trump no tiene el poder. Gracias a la libertad y la democracia para violar derechos a nadie. Pero sí tiene el poder de llamar a una comisión, de decirle al jefe de migración, oye, revisa esto. A lo mejor el tipo revise y le dice, presidente, revisé y todos los procesos se hicieron correctamente. Bueno, pues ya está. Se hizo el intento. A lo mejor de 40 descubren 10, 5, 3 fraudes. Está bien. Pero es un intento que se hace, aunque sea de llamar la atención sobre el gran descaro que hay. Esto está duro, señores. Esto está duro porque tenemos una cantidad de plumas de oro. A mí me dicen algunos. ¿Cómo se llama la gente que está contra uno? Detractores. Algunos detractores sin ruedas, por ahí que hay. Y me dicen, no, porque el tema es que tú eres piquito de oro. Y entonces, porque tú hablas y bla, bla, bla. Oye, hay una cantidad de plumitas de oro. Que aquello se. Casi nunca escriben nada. Pero cuando escriben, salen nada más. Ahora, Otavola lo sacó de la cueva. Otavola lo sacó de la cueva. Y meten unos panfletos que ellos creen que están acabando con el mundo. Porque además, fíjate. Yo a veces digo más y a veces digo menos. Yo siempre le digo a Rachel que yo tengo 6 velocidades. Yo si estoy apurado, yo puedo andar en quinta o sexta. Si tenemos tiempo, yo le doy más suave. Bueno, hay personas que cada vez que abren el muro de Facebook para hacer una explicación sobre algo, no pueden escribir menos de 100 párrafos. Si escriben 99 párrafos. No, piensan que no, que son menos intelectuales. No, hay que completar por lo menos 105. Para respetarme como intelectual. Y entonces meten unas, unas diarreas. Escriben ahí, pa, 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 pa. Y entonces, claro, usted ve los 6 likes que tienen. Y son los mismos. Izquierda y friquitones de aquí, de Miami. ¡Guau! 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 Oye, la votó. La explotó. Qué suerte tenemos los cubanos de tener una gente tan lúcida, un intelectual tan profundo que en el aire las compone. Dios mío, impresionado estoy. Digo, bueno, déjame leerme esto a ver si es verdad que... Y empiezas a leer el segundo párrafo. ¡Ay! A ver. Lees ya el tercero y le haces así, corres para arriba. Y ves todo el mamotreto. Y dices, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Oye, no hay cosas que yo valore más que el tiempo. El tiempo es crucial. O sea, a mí cuando una persona me manda un mensaje que tiene 5 párrafos, digo, es una falta de respeto. Ya, de entrada, no me importa si es seguidor, primo, tío, si es mi madre, me escribe 5 párrafos. Y digo, oye, mami. ¿Nos queremos o no nos queremos? ¿Cómo tú me vas a escribir 5 párrafos? ¿Cómo voy a sentarme yo abajo de una matemán o eso en un país? Es Cuba, que no pasa nada. Que usted se hacía las 3 de la tarde y dice, coño, ¿cuándo llegarán las 5? Y te pones a leer esa porquería. ¿Cómo en este mundo que todo es volando, que todo es rápido? Tú me vas a escribir eso. Todo para decirme que Otaola es el portador de todos los antivalores que existen desde la Inquisición hasta... No, 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 aquello. Fíjate, Otaola está denunciando a los que participan en los actos de repudio contra ciudadanos inocentes en Cuba. Gente desarmada, gente humilde, familias completas. Pero el malo es Otaola. El talismán este que se va para allá a tocar maraca mientras le patean las costillas al otro. No, contra ese no. No, no, ese tipo es... Él tiene su derecho, su libertad de expresión. Bueno, no se está expresando en la discoteca ni en la pista. No, no, no. A él le gusta tocar. Entonces, mientras él hace ruan, 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 las costillas le hacen tu, 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 tu al otro. Y entonces le dice la seguridad del Estado. No, pero dale, dale al compadre el 2 con 3. Dos patas en las nalgas y una pata por la cabeza y suena tu, 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 tu. Y entonces yo le sueno la guitarra. Oye, yo me quedo loco. Estamos rodeados y no es de agua. No, 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 no